Le damos paso enseguida a nuestra primera entrevista en Unoticias en este día lunes 19 de agosto. Le damos paso enseguida a René Ortiz, ex ministro de Energía y Minas. Muy buenos días. Le saluda Javier Méndez, ex ministro. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días para toda su distinguida audiencia. Un gusto también que esté con nosotros, ex ministro. Cuéntenos, hay varios factores que explican por qué nuestro país se ha prolongado esta crisis eléctrica, ¿no? Que empezó a sentirse en el 2023 con cortes programados de luz. Lo escuchamos. Sí, en efecto, el sistema de generación eléctrica, que es totalmente estatal, dominado por el Estado, dominado por las empresas estatales como Selec, como Senel, todas estas empresas estatales tenían un plan, tenían un master plan, tenían lo que se llamaba un plan maestro de generación de electricidad. Y ese plan simplemente se quedó como plan y no pudo ser ejecutado. Y hay varias motivaciones que pueden explicar por qué no se cumplió el plan. varias explicaciones. Pero las explicaciones no resuelven el problema principal que es la crisis eléctrica que experimenta el Estado ecuatoriano debido al estatismo. La inmovilidad del estatismo es terrible. Por supuesto, lo vamos a ir enumerando para que la audiencia se pueda ilustrar de cómo este estatismo se ha convertido en una conspiración propiamente. Así es, ex ministro. El ejercicio normal de construcción de plantas de generación eléctrica, hidroeléctrica, en un país que está poblado de cuencas de ríos que pueden generar energía eléctrica. Pero la dominación que existe por parte de estos grupos estatales simplemente ha sido un obstáculo. Ahora, ex ministro, un parque termoeléctrico obsoleto, ¿no? Recordemos entre 2007 y 2017 aproximadamente se construyeron 14 hidroeléctricas, San Francisco, La Mazar, entre las más conocidas, ¿no? Pero con eso el país alejaba un poco el fantasma de los apagones e incluso pudo exportar electricidad. Pero ¿qué pasó de allí en más? ¿Qué sucedió? ¿Qué no hizo el gobierno de turno? ¿Por qué esto ha llevado a Ecuador a vivir una larga crisis eléctrica, ex ministro? Bueno, se pudo exportar en el año 2020. Sí, estábamos viviendo plena pandemia y en efecto Colombia fundamentalmente vivía un problema serio de estiaje similar al que se produce en Ecuador. Pero en esos momentos Ecuador tenía una buena capacidad de generación hidroeléctrica. Y esto pudo llevar a Ecuador a vender casi 800 millones de dólares en electrones. Ahora bien, todas estas capacidades que usted acaba de señalar que son pertinentes, todas estas capacidades fueron una contratación del gobierno de Rafael Correa sin licitaciones, sin calificación previa de las compañías a cargo de estos proyectos hidroeléctricos. Todos han fallado, todos, todos tienen fallas y todos tienen que ser corridos, corregidos, perdón. Y todos tienen que ser, evidentemente han sido demandados ante la justicia ordinaria por incumplimiento del contrato. Entonces, quiere decir que todo este gran parque hidroeléctrico que se preparó durante esta administración, sufre problemas de generación. Está generando parcialmente, el más importante, por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair. Digo el más importante porque en él descansa prácticamente el 30%, alrededor del 30% de toda la generación hidroeléctrica del país. Ahora, exministro, es decir, exministro, el problema fue que no se repotenció ni se planificó el crecimiento de este parque termoeléctrico, que recordemos funciona con combustible, que puede operar todo el tiempo. Entonces, no se lo repotenció, exministro. El otro elemento importante, como usted lo acaba de definir, es el parque termoeléctrico. ¿Por qué? Porque sabíamos, tenemos la experiencia, hay el registro histórico de que Ecuador, como Colombia, como otros países, viven este periodo corto de estiaje, pero es precisamente para este periodo que se necesitaba el parque. Todo esto estaba planeado. Es más, en el mismo 2020, no solo que el parque térmico estaba planeado, sino que también entró a operar, quiero decir, la contratación de energías renovables. 200 megawatts. Esto es un proyecto gigantesco privado, privado, para en el Aromo, en las postremerías del Aromo, y otros 135 megawatts en los billonacos en Loja. Es decir, todo esto estaba en el 2020. En el 2020. Todo esto estaba entrando en la operación de conformidad con el programa. Lo que ocurre es que dentro de este programa, para pasar del proceso de adjudicación que se dio, que se dio en el 2020, ahí había que entrar en el proceso de contratación. Recién el año pasado se contrata. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Tres años para poder contratar esta generación de energías renovables como fotovoltaico y wind power. ¿Cómo es esto posible? Entonces, todo el esquema alternativo, todo el esquema alternativo de la generación eléctrica hídrica, que es buena, que es saludable, que es perfecta, que encaja perfectamente con las temáticas del cambio climático, y que le pone al Ecuador en una muy buena posición como cumplidor, toda esta fracasa, evidentemente, porque el parque térmico no estaba listo. ¿Por qué no estaba listo? Espera, termino esto y tomarte así. ¿Por qué no estaba listo? No hay plata. No había plata en el mismo 2020, ya la escasez de dinero, porque había que dedicarle toda la capacidad que genera el Estado, el gobierno, había que dedicarle al combate de la pandemia del COVID-19. Y entonces, si se dedica el gobierno a este renglón de salud, que es, por supuesto, y naturalmente lo pertinente, quiere decir que tenía que tener una alternativa. Sí, la alternativa llegó con las energías renovables. Se adjudicó, como le acabo de señalar, 200 megawatts de fotovoltaico y 135 de wind power. Pero, no sé, ya estarían funcionando si el Celex y los funcionarios, principalmente de los mandos medios, principalmente, hubieran dado paso a la contratación del GIDE y comiso, que aseguraba que las compañías privadas que generarían estos kilowatts iban a ser pagadas. Ese es el punto central. Ahora, ex ministro, otro problema entonces, es que no han entrado en operaciones suficientes centrales de generación eléctrica. Esto es un problema que también se viene arrastrando en nuestro país. Y luego, el crecimiento de esta demanda eléctrica, se disparó, creció en el 11%, crecimiento importante considerando que un año antes había crecido al 6%. Pese a eso, no hubo la incorporación de centrales de generación de electricidad en nuestro país, ex ministro Ortiz. Absolutamente correcto. ¿Y por qué? Porque los gobiernos, principalmente los dos anteriores, evidentemente le dieron prioridad a una modalidad, alianza público-privada. A mí, personalmente, no me gusta esta modalidad. ¿Por qué? Porque esta modalidad quiere forzar al inversionista extranjero a que se haga alianza, alianza con CELEC. Pero nadie quiere aliarse con el Estado, porque el Estado es un mal socio. Y se ha probado hasta este momento que es un mal socio. Lo que tiene es problemas, en lugar de resolver los problemas, no lo resuelve y quiere dejar que sean resueltos a niveles de cortes, de cortes internacionales. Y por eso tenemos un conjunto enorme de demandas arbitrales en las cortes internacionales. Este tema de alianzas público-privadas, en las que el inversionista privado es forzado a aliarse con CELEC, esto, en mi opinión, no funciona bien, porque así no se le puede forzar al inversionista. Tiene que dejarse la libertad para que el inversionista opere perfectamente y venda su electricidad, y venda su electricidad, directamente, porque usted y yo como consumidores, más todos los comerciantes, los industriales, todos los que necesiten, ¿pagamos o no la electricidad? Claro que pagamos la electricidad. Y entonces esa electricidad tendría que ir, como en efecto debería concentrarse, en los fideicomisos de pago, de pago, para que la compañía privada pueda cobrar inmediatamente el kilovatio que genera, que sea el kilovatio pagado. Exministro, recordemos también... Estas alianzas público-privadas, en mi opinión, no es una modalidad contractual que verdaderamente le puede salvar al Ecuador con estos grandes proyectos hidroeléctricos, como por ejemplo el del río Santiago. Son 2.4 gigas del Santiago, y están ahí listos, y sin embargo no se contrata. ¿Por qué? Porque el inversionista privado también le pone un freno. No solamente estamos pasando el problema de la seguridad ciudadana, que es cierto, no solamente estamos pasando el problema del crimen organizado y todo el combate que está haciendo el presidente Daniel Novoa. Sí, todo eso es cierto, pero además el problema es que el gobierno no le puede imponer a que sea socio de su empresa estatal si sabemos que su empresa estatal, como Selec, no es el correcto socio para el inversionista internacional. Exministro, recordemos además, hablando de inversión y también de entidades públicas, otro factor ha sido la millonaria pérdida eléctrica de alrededor de 240 millones de dólares al año por mala gestión de las empresas distribuidoras, también robos de energía eléctrica, especialmente en la empresa pública de distribución, CENEL. ¿Esto tiene algún puerto, alguna solución a corto plazo? Afortunadamente el presidente Daniel Novoa sí lo denunció, todo el problema de la transmisión, porque esto ya es distribución, es transmisión, fundamentalmente, sí lo denunció en su campaña. Pero esto, ¿cómo tiene que hacerse? ¿Cómo tiene que mejorarse? Con un concesionamiento, hay que concesionar al sector privado. No hay plata, hay que llevarse de este principio que ya no puede evitarse. El Estado ecuatoriano tiene una demanda social por satisfacer, inmensa y creciente, inmensa ahora y creciente en el futuro. Y esta ya no la puede, toda esta demanda social tiene que salir de las fuentes del Estado ecuatoriano. Entonces no puede atender las demandas de las empresas estatales, como Petroecuador, como CENEL, como Select, como las de transmisión eléctrica, como el SENACE, como todo este gran conjunto de empresas eléctricas. Todas estas han estado operando y se han convertido más bien en un freno. Exministro. Y en medio de todo esto, el gobierno de Daniel Novoa analiza ahora esta rebaja de 5% en la planilla de luz para quienes ahorren electricidad en el actual estiaje. Habla Novoa de lanzar un programa, ahorrar paga para reducir este valor de la planilla que podría, insisto, ser de hasta un 5% para quienes ahorren electricidad con relación a su consumo del año anterior. Pero esto, ¿cuánto y cómo va a funcionar, exministro? Sí hay derroche. Esta es la forma de entender la propuesta del presidente Novoa. Sí hay derroche. Claro. Si el sistema es subsidiado, como en efecto lo es. Hay derroche. Lo mismo ocurre en el sector combustibles. Hay derroche. Hay robo. Hay todo lo que está asociado con un problema de descontrol. Es decir, las agencias de control, regulación y control, no están funcionando como deberían funcionar. Lo que está escrito no se cumple. Ni en el sector petrolero, ni en el sector eléctrico, ni en el sector minero. Es decir, también estas modalidades de regulación que están escritas, que son buenas, que deberían funcionar, no están funcionando bien. Entonces, aquí el presidente Novoa, ya lo denunció. Ya lo denunció durante su campaña y ya lo quiere implementar. A esto hay que sumarle el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es eficiencia. Es decir, hay muchos hogares, en el caso residencial, no necesariamente es un buen ejemplo de ahorro en los casos industriales y comerciales, porque a la final estos funcionan con energía. Que de paso, esto es un problema serio, no aquí en Ecuador. El problema de electricidad disponible en los próximos años es serio para todo el planeta. No hay la electricidad disponible que toda esta campaña del cambio climático para la masificación de la distribución eléctrica esté en el sitio, no está ni va a estar en los próximos años, no se van a cumplir las reducciones de emisiones para el año 2030. No se va a poder cumplir el tema del cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Todo esto está ahora en plena revisión. Si así está el mundo, el planeta, ¿por qué no puede Ecuador también entrar dentro de ese mismo patrón de consumo? Y uno de esos elementos de este consumo, de este patrón de consumo, es el ahorro, porque hay desperdicio. Entonces, hay que hacerle conciencia con algún incentivo. ¿Cuál es el incentivo? El 5%. La única salida para los ecuatorianos, entonces, ex ministro, se lo entiende así. La única salida para los ecuatorianos es esa. Ese es. El sector privado tiene que actuar y tiene que actuar de manera independiente. Mire usted que... La regulación tiene que estar. La regulación tiene que ser buena. Tiene que ser controlado. El sector privado, sí, señor. Pero todo eso está escrito, pero háganlo. Pero tampoco van a abusar como han estado abusando, como yo acabo de señalar con usted mismo en este momento, que no le pagaban a las compañías privadas los kilovatios generados en Machala Power. En Machala Power, en la época del Machala Power, en la época del presidente Correa, no se le pagaban los kilovatios generados. La final fue demandada en Ecuador internacionalmente, no solamente por la falta de pago, sino también por la confiscación que utilizó como mecanismo el presidente Correa. Y después al Ecuador le tocó pagar la demanda de incumplimiento de contrato en los tribunales internacionales. Mire usted, ex ministro, y ya para cerrar la entrevista, que sindicalistas temen que este aumento de tarifas sea una salida del gobierno para enfrentar la crisis eléctrica, pero mientras tanto el Ministerio de Energía también ya ha indicado a grupos que protestaron que no habrá alza en costo de electricidad. Muy bien. Usted acaba de tocar otra tecla muy crítica. ¿Cuál es el comportamiento de los sindicatos? El comportamiento, afortunadamente, los medios han podido ser lo más investigativos para mostrar la corrupción. Este es otro segmento de todo el sistema eléctrico, de toda la crisis que vive el Ecuador, otro segmento que tiene que ser frenado y está siendo frenado. Ellos, el sindicato eléctrico o los sindicatos, porque son muchos, todos estos son obstáculos del desarrollo. El sindicato o la sindicalización laboral es un obstáculo en estos momentos para resolver la crisis eléctrica de Ecuador. ¿Qué alternativa tenemos entonces? Temporal. Temporal, inmediata, en la coyuntura, es la compra de electricidad a Colombia de lo que falta por tener disponible para la demanda del 2024 y 2025, que son más o menos mil megawatts. Lo que se ha comprado en Barcaza, se ha arrendado en Barcaza que se han comprado motores, no alcanza sino al 40% aproximadamente. Es decir, falta todavía un 60%, hay que comprarlo en Colombia. Bien, ex ministro, muchísimas gracias. Esto funcionó cuando le vendíamos como usted, cuando iniciamos esta entrevista. Muy bien, funcionó de un lado, ahora que funciona también del otro lado. Bien, ex ministro, muchas gracias por la entrevista. Siempre he dado la invitación a una próxima ocasión. Usted nos ha dejado claro las claves que explican por qué Ecuador no ha logrado superar aún esta crisis eléctrica. Muchas gracias, ex ministro. Un placer. Un placer. Hemos estado con el ex ministro de Energía de Energía y Minas René Ortiz. Gracias.